Sabéis que hoy continuaba la tramitación para el tema de la ley de bienestar animal. Hemos tenido que retrasar la comisión que iba a tener lugar esta tarde a petición del Partido Socialista. Tendrá lugar el próximo martes de la semana que viene, lo que hace que también la propia ley se retrase al pleno de la semana siguiente, del 28. Desgraciadamente el Partido Socialista se está colocando del lado de los maltratadores, del lado de las personas que apalean, torturan y maltratan a los perros, todos los perros, todos los animales, incluidos los perros de caza, del lado de las personas que cuelgan galgos o que entierran a cachorros en Calviva. Llegados a este punto, nosotros lo único que le podemos pedir al Partido Socialista es que vuelva al acuerdo. Creemos que es imprescindible que retomen el acuerdo que ellos mismos propusieron, bajo riesgo de que dejen caer la ley. A día de hoy, ningún grupo progresista apoyaría la ley con los términos que plantea el Partido Socialista. Esto es todo. ¿Qué diferencia hay? Nos han comentado que aplazan porque la ley está en riesgo, porque no tienen los apoyos suficientes con su propuesta, con la propuesta que están haciendo, que es básicamente desproteger a los perros de caza. ¿Con el dictamen sí se incriye? ¿En la enmienda por plantear el Partido Superestabilidad? ¿Podemos tampoco la votar bien? La mayoría progresista, en general, no tiene claro que la propuesta que está haciendo el Partido Socialista sea la correcta. De hecho, nadie está dispuesto a apoyarla. Entonces, no es una cuestión de Unidas Podemos, es una cuestión del resto de los grupos de la mayoría progresista. ¿La propuesta es una nueva o es la que ayer se levantó el propio Partido Socialista? No, no. Eso es a donde nosotros queremos que el Partido Socialista vuelva, que es el acuerdo que ellos propusieron y que nosotros firmamos y dimos nuestro ok. A día de hoy, ellos están planteando directamente que los perros de caza estén fuera de la ley y fuera de cualquier tipo de protección. La única enmienda que ellos mantienen a día de hoy viva, que es la enmienda que saldría exclusivamente con el apoyo de la derecha, y no es seguro, derecha que no apoyaría el resto de la ley. ¿Y si se retasa es porque hay alguna esperanza de que el Partido Socialista pueda...? ¿Volver al acuerdo? Nuestra esperanza es que el Partido Socialista vuelva al acuerdo, porque es la única manera de que los números den para que la ley salga. Última pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la enmienda del PSOE y la vía PAGE que habéis propuesto como vía intermedia? No la entiendo yo. La vía PAGE, que en realidad es la misma vía que la que se ha aprobado hace 24 horas por el gobierno valenciano, que además tenía el apoyo de la presidenta de la Federación de Caza Valenciana, de los colectivos animalistas, del PSV y de UP, la vía valenciana, que es la misma que la vía PAGE, lo que viene a decir básicamente es que los perros quedan excluidos, digamos, durante la actividad concreta, la acción concreta de la caza, de lo que tiene que ver con la protección de la ley, única y exclusivamente durante la actividad cinegética. Esa es la primera propuesta que nosotros hicimos y que el Partido Socialista rechazó, a pesar de que García PAGE lo tiene incluido en una ley autonómica desde 2020 y de que ayer, hace 24 horas, el gobierno valenciano lo aprobó con el apoyo de la Federación de Caza Valenciana. Esa propuesta la rechazaron, hicieron ellos una segunda propuesta, que es el acuerdo que nosotros cerramos ayer y que ellos después deshicieron.